Yo, cuanto más grande es el mal, mayor es la valentía del guerrero Mayor es el desafío y más dulce es la victoria Yo soy un luchador Siempre hay algo por lo que luchar, sentir temor es normal Incluso antes de nacer yo era mi propio rival Sé fuerte, sé fuerte Por eso gritaba mamá, mi primera lucha fue zafar Del cordón umbilical, me ahogaba Con la mirada perdida, el doctor miraba a mi madre y decía Su hijo no respira, desesperada me enviaba amor y energía Era la primera guerra que daba en la puta vida Nunca ha sido fácil, tengo un papel y un lápiz Y con un verso convierto desiertos en oasis En este mundo de los gallos, decir que ser fénix Resucitaría los días que me sentía débil Esto no lo aprendes en la escuela, creo Que más aprendí a defender mi filos recreos Por amor estuve a punto de un balazo Hasta que supe que las balas duelen menos que un flechazo Y soy libre Libre de barrotes y cementos Libre Sus únicas barras van en mi cuaderno Aprendí a ser fuerte como un perro sin su dueño Mediendo el agua de la lluvia que cae en infierno Si no tengo rap tengo mis huevos Yo no abro fuego, yo abro mentes y esos de valientes negros Me han hecho mierda el corazón y aún sé decirte quiero Ya aprendí a ser fuerte, ya no tengo miedo Y ahora te aprendes a ser más fuerte La hora de saber que es ser valiente Todo lo que me sobra está de más afuera La preocupación es inseguridad Porque ya es hora de aprender a ser más fuerte No voy a pensar más en los que fallaron Los golpes me hacen más fuerte pero nunca más malo Los actos duelen más a veces que un disparo Tira un vaso al suelo y pide perdón Ves que no se ha arreglado, destrozado el corazón Pero mira sigo vivo, herido cosiendo el dolor Con los hilos del olvido Por todos esos que se hacen llamar amigos Y me apuñalan por la espalda Cabrones aprendíos, ya soy fuerte Le a la muerte le temo hermanito He eliminado el mal de mi cabeza, las voces, los gritos Ya no los necesito, estoy perfecto Ya no me hace falta huir de los problemas Inventando pretextos He vuelto a la vida como un no muerto Encuentro salidas a mi desierto mental Que ya se ha vuelto mortal Y si los silencios me matan Y solo se escapa si grito a los cuatro vientos Soy libre, como un niño chico en la piscina Libre, libre de verdad, sin cuerdas que dominan De parejas que no aman, adoctrinan De corazones que enferman sin medicina que los cure Solo vi su mujer evocándose Si no le di cuenta es que está curándose No existen problemas sin solución Solo el coraje, constancia y valor Llegó la hora de aprender A ser más fuerte A ser más fuerte Las guerras por venir y la batalla más dura es para el guerrero más fuerte Tú y nadie más que tú Podrías darle cara a la muerte Tú y nadie más que tú Tienes el deber de ser valiente Llegó la hora de aprender A ser más fuerte La hora de saber Que ser valiente Todo lo que me sobra está de más Fuera la preocupación es inseguridad Porque ya es hora de aprender A ser más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!